Gracias. ¿Cómo es esta oportunidad de compartir un ratito de lectura con amigos conocidos o desconocidos que son amigos? ¿Vale? Voy a empezar. Cuando ya nada importaba demasiado y cuando nadie esperaba nada de él, ni siquiera el mismo, Cervantes, imaginó un relato inimaginable e imposible, sobre todo en su tiempo y casi en el nuestro. El descubrimiento de Don Quijote hizo a su autor dueño de una invención que cuajó más allá de sus 50 años, porque sólo con la madurez encontró en la novela el taller de la ironía y la libertad para contar la realidad. Supo entonces desatarse de los dogmas de todos, incluidos los suyos, y sin saber bien cómo, exprimió las virtudes del soldado católico y luchador que había sido en un libro sin ley, genuinamente nuevo e inimitable, o por lo menos no imitado durante 150 años. Se adelantó a su tiempo en la invención de un artefacto que duplicaba la realidad mientras le imitaba y desmontaba cualquier guardada que redujese, a razones simples o totalizadoras, la complejidad de lo real. Cervantes se acababa de inventar el modo de pensar moderno a través de una novela cómica que subvertía o como título dejaba en suspenso la convicción entonces universal de que las cosas no pueden ser dos cosas a la vez. Cervantes y el teatro Mientras que con las novelas Cervantes alcanzó un lugar de máximo privilegio en la literatura universal, en el teatro no tuvo la misma suerte, pese a que persiguió ser reconocido también como dramaturgo. Cohetania de Lope de Vega, con el que compartió incluso calle en el barrio de las letras madrileño, compitió en desventajas siempre con él, que supo modernizar el viejo arte de la comedia y hacerlo más entretenido, mientras que Cervantes tenía una visión más tradicional y menos aceptada por el público al que dirigió sus obras. A parte de ello, Lope de Vega era también un triunfador social con las mujeres, tenía gran éxito ese exerciado, lo que contribuyó a que el pobre Cervantes desarrollara hacia él una gran iniquidad. No todo iban a ser virtudes en el autor de la obra más importante de nuestra literatura, El viaje de Don Bicote de Julio Llamazares. Gracias.